2 vs 2 por pase en entrenamiento Lo anunciamos y escogí a estos chicos que me reconocieron Ahí va a pasar Luis ¡Aguagala! ¡No! ¡Ay me da a mí! ¡Otalo que esto toca buena! No, yo te apoyé desde aquí abajo, no te preocupes Lexi también piensa que este mote combina con todo Aquí lo tengo, Luis, ayuda Ok Reviveme que él está lejos ¡Luis! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja la pizarra! Que eso es lo único que yo puedo hacer, perdón Aquí está la que falta, aquí está... ¡Uy no! Renací Miedo a Lexi ¡Oh! ¡What! ¡Las! ¡Dale Luis! ¡Tú puedes! ¡Ya estamos a mano! ¡Mamá! ¡Fue! ¡Deja la pizarra! ¡Deja la pizarra! ¡Déjale pizarra! Nadie vio nada ¿Y ustedes también quieren jugar por el pase élite? Comparte y etiqueta a un amigo con el que quisieras jugar